Otra vez más, y bueno, esta es la botita que compré en 2019, pero como ya la lavamos, se borró, bueno, ya está la botita, y si se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el chiste de esta cosa? Vamos a pintar, los materiales son plumones, plumones de agua, o si pueden permanentes, así que lo que vamos a hacer es agarrar un plumón en cada uno de esos, y lo vamos a pintar. Como pueden ver, tengo muchos, gracias, plumones de agua, así que vamos a comenzar con esta parte verde, con el plumón verde lo vamos a pintar, como, No agarra, no agarra mi cámara Bueno, le voy a poner pausa Ya pintamos lo verde, ahora con un amarillo vamos a pintar las estrellas, con el, después con un azul vamos a pintar esto, con un negro permanente, como pueden ver, ya tengo uno, ya tengo los dos negros que tenía permanentes, digo, de agua, se me borraron, por eso necesito el permanente que creo que va a durar para toda la vida Bueno, así que, ahí vamos a pintar la estrella Nos va quedando Bien bonita Bueno, así nos quedó, hagamos con la otra Lo que piensen que ando haciendo acá, es que como ella está dormiendo en mi cuarto, mi hermanita me vine a otro cuarto, que está silencioso y por eso estoy acá, por eso no reconocen la cobija, la cama y así Bueno, así va Y ahora con el azul vamos a agarrar el plumón azul de agua Y acá la estrella vamos a pintarlo, este ya no lo puedo grabar porque está un poquito complicado Bueno, que este plumón no agarra muy bien pegado, nos quedó bonita, vamos a agarrar otro plumón un poquito más fuerte Creo, creo que este está mejor, vamos a checar Si se está agarrando mejor Pues, aunque me digan que de donde compré esta botita Pues esta la compré en, acá en bodega de San Cristóbal de las Casas Chiapas Yo soy San Cristóbalense, la verdad, la verdad, ni digan que soy de la CDMX, ni ninguna, sino que yo soy San Cristóbalense, voy en tercer grado de primaria Tengo ocho añotes y la verdad que mi verdadero nombre no es Alex y no les puedo decir que, cual es mi verdadero nombre Me pego, me pego, me pego, así ya nos va quedando Como pueden ver está quedando bien padre A su mecha tres cincuenta y dos minutos, bien rápido Cuando lleguemos a cinco minutos le pagamos y vamos a la segunda parte Porque esto nos va a tardar, creo que van a ser tres partes Uy, espero que no Bueno, vamos a, vamos a echarle pausa al video y ya Y bueno, así nos va quedando Cuando tenga cinco minutos le pagamos y ya Y como pueden ver, nos falta Santa Claus Estas bolitas y nos falta el regalo Que eso nos va a llevar como dos partes, la verdad Bueno, así nos queda el regalo Así que solo, pues para la segunda parte sería solo el Santa Claus Que al Santa Claus ya le pintamos su gorro Y cuando termino le voy a sacar una foto y creo Y para los que piensen no hago Instagram ni TikTok Y bueno Y acá nos va a llevar Estoy ciego dos partes Así que ya casi Cuando llegue a cinco treinta Le pagamos, ¿sale? Bueno, vamos a seguir Así que acá creo que con el rosa No voy a decir Sí, el rosa Ah, no, este color está más bonito Ah, no, este Vamos a hacer Vamos a hacer la trenza Y después Con el Con el Este color Con este color Ya Lo pintamos Otra vez Lo pintamos así Así nos quedó Y bueno Ahora se paga la segunda parte Decoramos nuestro Santa Claus Bye, bye Bye